Una grande y admirada colega, una chica maravillosa y gran músico. ¡Hola! ¡Un aplauso grande para allá en la EPO! ¡Esto! No sé si les gusta bikini. A mí me gusta bañarme en polera. Mañana es polera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la hija ya está toda vida Ataba la pierna ardida Con la toma de su vida Aplausos